No, no me dejes sola, mira que me muero, si no estoy contigo No, no, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti Ven, que yo te prometo, ay, no mirar tus ojos, ni besar tu boca Ven, no me desampares, mira que me muero, si te vas de mí Ven, que aunque yo no pueda, ni mirar tus ojos, ni besar tu boca Tú le darás consuelo a este amor tan ciego, como lo es mi amor No, 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 no me dejes sola, mira que me muero, si no estoy contigo No, no, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti No, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti No, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti No, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti No, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti No, no me dejes sola, vuelve junto a mí No, no me dejes sola, vuelve junto a mí No, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti